... Junts per Catalunya consiguieron entrar en el Parlamento Español. Este lunes se dan cita en el Congreso para realizar los trámites antes de participar en la sesión constitutiva de las Cortes de mañana martes. Sin embargo, el Tribunal Supremo recomendó a la Mesa del Congreso de los Diputados suspender a los políticos catalanes de sus funciones públicas al estar en prisión preventiva. Raúl Romeva, senador por Esquerra Republicana, ha realizado el mismo trámite en la Cámara Alta.